Hay nomás, hay nomás, hay nomás, hay nomás. Pasadito, por favor. Hay nomás. Va a venir aquí Mauri a cantar. Y estoy aquí, a lo que pasa, pues, todos los chicos de Magneto. Ellos, pues, vamos a conversar un poquito con ellos porque mañana tienen un super concierto en el Jockey Club de Perú. A 8 de la noche. Se quedan, además, ayudando a nuestra familia Cerón, ¿verdad? Nuestra familia Cerón ya está para jugar hoy día por la casa soñada porque la familia Cerón, los ensayos, quienes son los actuales inquilinos, ya se van ganando en la sala El Comedor. Y hoy juegan con su historia. ¿Cómo les irá? Además, por los muebles de la sala El Comedor, tienen un gran reto, un gran reto que se lo han impuesto a nuestra Puma Carranza. Nada menos que bailar el pole down. ¡Uy, qué bailito! El palo, el día de hoy, el Puma se comprometió a hacerlo. Vamos a ver los ensayos porque además hay otro reto que tendrá que cumplir un congresista de la República. Hacer parapente. Vamos a ver el adelante en los ensayos. Vamos a verlos. A ver si ... ¡Pum, pum, pum! ¡Gracias!